Tragedia. Luto en Televisa, joven actores víctima de la violencia en Panamá, lo asesinaron. En contenido viral te traemos los detalles de este trágico suceso. Quédate hasta el final para que no te los pierdas. De nueva cuenta el mundo del espectáculo vive una tragedia ante la pérdida de un gran talento, Fernando Xavier de Casta, el joven actor de Plaza Catedral, lamentablemente fue una víctima más de la violencia que se vive en Panamá, donde fue asesinado vistiendo de luto a Televisa. Fernando Xavier fue un joven de Panamá que actuó junto a la querida actriz Ilse Salas en Plaza Catedral, grabada en el 2019, poco antes de que comenzara la pandemia a causa del COVID-19, por lo que señalan no pudo ver su actuación estelar en el filme. Fue la misma Salas quien mediante su cuenta de Instagram confirmó el triste suceso, junto a un bello mensaje en el que muestra el inmenso cariño que le tiene al joven, resaltando las cualidades que para ella lo hacían un colega tremendo y un gran ser humano. Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mí me enseñó a no actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de Plaza Catedral, una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro, escribió Ilse. Junto al mensaje compartió varias fotos y videos en el que muestra su tiempo juntos, disfrutando de bailes detrás de cámaras y algunas escenas del filme. De igual forma señaló que Fernando fue asesinado por la violencia que se vive en su país, lamentando el hecho de que, pese a ser un niño haya tenido que transformarse en un hombre y fallecer tan rápido, enviando sus condolencias a la familia. La violencia en la que vivimos en Latinoamérica y el mundo mata niños. Hace que los niños se crean hombres. Son niños, no deja a los niños ser niños. Mi abrazo profundísimo a su familia y amigos. Nos toca hacer algo con la violencia que azota a nuestros países. Abrir los ojos al mundo y abrir siempre el corazón. Descansa en paz, amigo precioso, concluyó. Tu opinión es importante, cuéntanos si conocías a este joven actor. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!